Estamos situados en la escuela número 88 Bartolomé Mitre de la ciudad de Paraná, en calle Pronunciamiento 1087, en el barrio Belgrano. Y bueno, nos está convocando en este momento la entrega de una bandera que está haciendo la Mutual Crecer, debido al pedido que se hizo en un acto de inicio de año, ya que nos estaba faltando una bandera para Izar. Y bueno, la Mutual Crecer solidariamente nos está ofreciendo esta bandera. Además, es propicia la oportunidad para comentarles que este año la escuela cumple 100 años de su creación y estamos organizando el acto referente a esa fecha para el día 4 de julio de este año a la hora 11. ¿Cómo los encuentra este momento de aniversario tras un periodo de pandemia también? ¿Y qué niveles hoy se conocen en esta institución? ¿Qué matrícula tiene? Bien, esta institución cuenta con nivel inicial y nivel primario, con 160 alumnos aproximadamente de la zona, acá de barrio Belgrano, de barrio Mitre, de avenida Ejército. Como te decía, la matrícula, 160 alumnos, es una escuela niña, por lo tanto los niños de nivel primario asisten de 8.30 a 16.30, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela, a la vez que reciben la propuesta de distintos talleres. Contar un poquito de la importancia que tiene este aporte, hablando de una insignia, Pat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mañana incluso es el Día de la Escarapela, nos encuentra hoy haciendo esta pequeña contribución, que gracias a Canal 11 nuevamente, que siempre lo escuchamos, pudimos saber de la necesidad de esta escuela. Y la Mutual siempre va a estar cercana a la educación, como lo hicimos el año pasado, entregando juguetes. Y nos importa mucho, nos importa mucho que los chicos tengan una insignia patria, como le estaba faltando, o como es necesario mostrar siempre para afuera. Y bueno, tenemos siempre la educación como prioritario en nuestro país. Debe ser prioritaria siempre. ¿Qué podemos decir de Mutual Crecer? ¿Y por qué tiene estos valores como la solidaridad? Porque nosotros tenemos los principios mutualistas, que siempre tratamos de defender, de llevar adelante. Participar con la comunidad es uno de ellos, y tratar de llevarles un poquito de todo lo que nos brinda a nosotros.